Esto prácticamente viene a cubrir una necesidad como era ofrecerle a todos los socios, a toda la gente que visita acá la Comisión Municipal de Canotaje de nuestra ciudad, mejores condiciones para su uso, como ustedes han podido apreciar. Prácticamente están finalizadas las obras de remodelación y refacción de los sanitarios, los baños, una kitnet que se le hizo ahí también para que los deportistas puedan disfrutar, un vestidor, que es importante para que ellos después de la práctica deportiva acá en el río puedan ducharse, cambiarse tranquilamente y emprender las actividades ya sea laborales u otras que ellos mismos tengan fijado para ese día. De manera que para nosotros es una satisfacción poder haber hecho este esfuerzo, este aporte a la Comisión Municipal de Canotaje que en forma conjunta hemos trabajado para que esto pueda ser hoy una hermosa realidad como la que se puede apreciar. La verdad que es una obra que hace años que se venía prometiendo, se venía anhelando, era un deseo de todos los remeros y de todos los socios que asisten al club poder contar con un baño como la gente, con una ducha para después de practicar el deporte poder higienizarse, algunos se van a trabajar, otros se van a continuar con sus actividades y sobre todo porque Canotaje está recibiendo visitas a diario de gente de afuera que también requería un servicio sanitario como este. La verdad que estoy muy contento, agradezco infinitamente a la Secretaría de Deporte, a la Municipalidad en general porque la verdad que nos dieron la mano derecha y pudimos combinar la obra. A los socios que colaboraron en este proyecto también, al señor Diego Lozano que nos hizo el techo en madera, al señor Ríos de la Municipalidad que nos asistió en la parte eléctrica, al socio Chico Caballero que trabaja en un importante negocio de sanitarios y venta de todo este tipo de cosas que con muchísima predisposición nos alcanzó los materiales, siempre estuvo atento a lo que nos hacía falta, a los socios en general que supieron entender que en su momento molestaban un poco las obras pero que redundaban en beneficios por ellos y uno está contento porque es algo que hace rato que se venía preventiendo y hace rato que no nos daban los tiempos y la capacidad económica para hacerlo. Por otra parte, por iniciativa de un socio de Canotaje, el sábado próximo se recogerán plásticos del cauce del río. Bueno, esto es una idea que salió de un socio también del club, Pablo García, quien propuso la buena idea de hacer un recorrido de limpieza de botellas y todo lo que sea distinto tipo de basura que estén encajados en los árboles que están sobre las margen del río. La idea es juntarse el sábado, 13, 45 horas acá en el club, desde acá va a estar dispuesto un sistema de transporte que los va a llevar, se van a tirar desde lo que vendría a ser el campo de la familia Galeto, que está a unos aproximadamente 10 kilómetros río arriba. Desde allá se van a ver ir remando en canoas, juntando botellas. Lo que se pide a los que quieran asistir es libre, es gratuito, no se cobra nada. Lo único que se pide es que se traigan algún elemento como para desenganchar las botellas que estén en algún lugar muy difícil, una caña con algún gancho en la punta, una soga con algún gancho.